Hola, mi nombre es Miguel Ángel Pelle, soy director de coros y docente. Conocí a Bernard Fach en uno de los cursos que organizó el grupo de canto coral allá por los años, a fines de los años 90. Anteriormente lo había visto dirigir su coro en un VHS que circulaba. Como a varios de mis colegas, el impacto que me causó su técnica gestual fue muy grande. Yo estaba en una búsqueda que conectó con la línea de dirección que él traía. Para mí fue como una vida de apertura respecto de unas estructuras aprendidas que ya no me servían para lograr una determinada calidad sonora y una mayor fluidez musical. Y eso en FAF era notable. El dominio de los gestos circulares le daba una continuidad y un carácter envolvente muy atractivos. También era notable la influencia de ciertas disciplinas marciales orientales en sus movimientos. Verlo dirigir era ver a un músico dueño del tiempo, digamos. Y eso era algo muy seductor para mí. La forma de respirar con todo el cuerpo le daba una conexión fundamental con el cantante. Y de ahí derivaba una técnica que era esencialmente coral, sin nada de excéntrico, muy lógico y también muy bella. El gesto relajado, el gesto expresivo, lleno de aire, invitaba a cantar de una manera tendiente a evitar las estridencias de un sonido crispado. Su lenguaje corporal amable, persuasivo, más que invasivo, era una invitación a experimentar la interpretación musical de una forma menos coercitiva, digamos. En lo personal, lo recuerdo como uno de los momentos más impactantes de todos estos años de profesión. Y realmente creo que fue un gran acierto de Néstor Andrenacci el hecho de haberlo traído al país.